¡Hey! ¿Qué pasa hijos de judas? Bienvenidos a Maral00 y estamos aquí en un Dragon Ball Xenoverse con la TLC3 donde tenemos a Goku y a Vegeta Dios y a Frisar Dorado. En esta ocasión veremos a Goku y a Vegeta en forma Dios. ¡Comenzamos! Por empezar hay que decir que el pelo azul les queda divino ¿no? de la muerte y vamos a empezar con una carga máxima de ambos donde el aura es azul bonita, preciosa y espectacular. Y ahora empezaremos con los ataques de Vegeta Dios. Empezamos con su golpe final que como podemos ver es un golpe que quita poco pero envía al enemigo a Parla cosa que es muy importante si queremos defendernos. El ataque Big Bang sin carga podemos ver que quita poquito ¿no? para ser una forma Dios que es Vegeta quita bastante poco. A continuación pasamos con Goku con el destello de choque de Super Dios que nos tienen que atacar y es un modo de contraataque que también lo envía a Parla y proseguimos con el Kamehameha explosivo sin cargar con un leve toque para ver lo que quita. Y por último lo que hemos visto es el puño de dragón Super Dios que lo envía a Parla que si ya lo tenía a Goku el normal. Ahora empezamos con los ataques finales de Vegeta que es el Super Cañón Gali que cargado al máximo podemos ver que no quita mucho o sea yo digo joder carga bastante ¿no? tendrá que enviarlo a Parla pero no. Podemos comprobar que el destello final sin tanta carga quita algo más que el Super Cañón Gali que a la carga máxima así que yo os aconsejaría el destello final. Como ataque final de Vegeta y con Goku vamos al Kamehameha dirigido que podemos ver que queda muy bonito ¿no? Ese teletransporte aunque realmente quita bastante poco para lo que es el Kamehameha ¿no? Quita un bodrio. Y por último terminamos con el Super Kamehameha de Goku que vemos que quita más, quita bastante más que el otro finisher de Goku. Yo recomendaría utilizar el Super Kamehameha y con los hijos de Judas son los ataques X círculo cuadrado triángulo L2 R2 de estos dos personajes. Yo como podéis ver me quedaría con Goku que tiene más resistencia aunque Vegeta tiene más ki pero Vegeta no sé por qué cuando empieza el combate empieza sin resistencia y como no este combate tenía que ganarlo Goku forma dios así que si hijos de Judas sin más dilación a chuparla un rato ¿no?